Hola mis queridos televidentes, suscriptores, seguidores de este maravilloso canal de YouTube y a todos los que nos ven en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por estar aquí conmigo en un nuevo episodio. Les habla el Dr. Fister directamente desde Suiza, el centro de Europa. Para todos ustedes que me ven a lo ancho y largo de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo. Vamos hoy a traer un nuevo episodio respondiendo la pregunta de muchas personas, sobre todo de madres, que se han casado con ciudadanos suizos, residen acá en el territorio suizo y están muy preocupadas del destino de sus hijos. Se preguntan, ¿será que podemos traerlo? ¿Hay alguna manera de reagrupación familiar? ¿Cómo sería el tema migratorio? ¿Se les puede conseguir algún tipo de permiso que les permita vivir en Suiza, trabajar en Suiza? Entonces vamos a hablar, este tema muy importante es que usted se mantenga ahí en la pantalla, que no me apague el televisor, que no me apague el teléfono y se mantenga atento y atenta porque tengo que decirle algo sumamente importante en cuanto a este tema. Te invito también a que te puedas suscribir ahora mismo a nuestro canal de YouTube, activando la campanita de todas las notificaciones y por supuesto, invitándote a que me puedas preguntar, a que me puedas escribir. Me encantaría saber tus dudas, tus inquietudes y buscar la manera de poderte ayudar. Bien, las personas, en este caso las mujeres casadas, repito, con un ciudadano suizo, tienen que respetar esta ley. La ley para reagrupación familiar significa que los niños tienen que ser menores de edad. Cuando ya los hijos son mayor edad, esto es un tremendo problema. Hemos visto a través de nuestra experiencia en los años que tenemos viviendo aquí en Suiza, este tipo de casos que se vuelve prácticamente imposible. Ok, es muy, muy, muy difícil por no decir que no se puede. Hay remotos casos que lo han logrado, pero es algo que realmente no le recomiendo ese camino, porque es muy, muy difícil. Ok, así que todo lo que es por reagrupación familiar, si usted es una madre, puede reagrupar a sus hijos a través del matrimonio que usted tiene registrado aquí en Suiza con su esposo suizo. Por supuesto, usted tiene derecho por la ley a traerlos a Suiza si son menores de edad. Ok, por supuesto, hay una serie de requisitos entre los cuales el gobierno va a analizar su condición económica y la de su esposo. Ok, si usted no trabaja, como pasa en muchos casos que son mujeres recién casadas, recién llegadas al país, no saben el idioma y todavía no tienen una integración en el mercado laboral, el sueldo de su esposo tiene que ser suficiente. Mucha gente pregunta, ¿cuánto? No, va a depender dónde usted está viviendo, qué es lo que usted come, cuáles son sus gastos. Va a depender de eso, porque yo le podría decir un número, 6 mil, 7 mil francos. Ok, pero si usted paga un apartamento de 5 mil francos, la comida, entonces como que va a depender de qué tipo de apartamento usted está pagando, de qué cosa usted come al mes, qué usted está pagando en deuda de teléfono, en deudas de otras cosas, etc. Va a depender de todo eso, ok. Entonces, tienen que demostrar solvencia económica, que usted puede mantener a ese hijo que va a venir al territorio suizo, que usted puede cubrir sus seguros médicos y puede cubrir su vida acá en Suiza. También es muy importante que en el apartamento donde ustedes vivan haya el espacio suficiente. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a permitir que, por ejemplo, usted tiene un apartamento de una habitación, traiga un hijo, ¿dónde lo va a meter? No, se va a acostar en la sala y nos acomodamos. Eso no existe en Suiza. El gobierno te exige que tengas para ese hijo una habitación, especialmente para ese hijo, ok. Aparte de la que ya tú tienes con tu esposo. Eso es muy importante. Entonces, esto es lo que va a mirar el gobierno, que cumpla sobre todo el requisito de la disponibilidad económica y que cumpla con el espacio de la casa, que hay una habitación para ese hijo. Entonces, dada esa situación, entonces es allí donde el gobierno va a aprobar que tu hijo venga a Suiza le van a dar un permiso tipo B, ok. Las personas, las mujeres casadas con ciudadanos suizos reciben un permiso de residencia tipo B, que es un permiso que se renueva cada año. Es válido por un año. Entonces, cuando ya se va a vencer 14 días antes, te tiene que llegar el nuevo permiso de residencia, ok. Entonces, allí tú lo vas renovando año por año, año por año, hasta que puedas recibir el permiso C por 5 años. O, en muchos casos, las personas que están casadas con un ciudadano suizo o una ciudadana suiza automáticamente pasan del permiso B a la nacionalidad suiza. Entonces, si usted me pregunta, ¿puedo reagrupar a mi hijo para que venga a vivir a Suiza conmigo y reciba un permiso de residencia suizo? Yo le respondo, sí. Siempre y cuando cumpla los requisitos requeridos. ¿Cuál? Que sea menor de edad, que usted tenga la solvencia económica o su esposo, para mantenerla a usted y mantener a su hijo que va a venir y que usted también tenga el espacio de la casa suficiente. No puede traer a un hijo si usted no tiene el espacio. El gobierno no se lo va a permitir. Entonces, tiene que enfocarse en esos tres puntos muy importantes. El más importante, que sea menor de edad. El segundo es de que usted pueda tener solvencia económica. Y el tercero, el espacio suficiente en la casa. Esos tres requisitos son fundamentales. ¿Ok? Después, ellos pueden pedir otros requisitos. Quizás son menores. Es decir, no son tan importantes como estos tres. Pero si ellos lo piden, porque cada cantón es diferente, cada ciudad es diferente, cada pueblo es diferente, entonces eso puede variar. Pero estos tres requisitos son realmente pilares para que usted pueda reagrupar a su hijo. Lo pueda traer de un tercer país, sea de República Dominicana, de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, o de Estados Unidos, de donde sea. Usted lo puede reagrupar de esa manera. Para las personas que me preguntan, tengo un hijo americano, lo puedo reagrupar. Por más que sea americano, está muy difícil. Si el niño no es un menor de edad, para reagruparlo, aunque tenga pasaporte americano, no se puede. Porque Estados Unidos no está dentro del tratado que Suiza tiene, por ejemplo, con la Unión Europea. Que usted siendo europeo puede venir a Suiza, residir, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el requisito principal es que sea menor de edad. Por supuesto, usted tiene que demostrar que su hijo, mostrar acta de nacimiento, legalizada, apostillada, traducida al idioma de la parte de Suiza donde usted viva. Por ejemplo, si usted vive en Zúrich, entonces usted tiene que traducir esos documentos allí, ok, al alemán. O que lo puede traer de su país o lo puede traducir aquí, pero tiene que ser traducido, acta de residencia, todas esas cosas. Todas esas cosas se sobreentienden, que usted tiene que traerla a partir de nacimiento, todas esas cosas. Pero los tres requisitos que va a depender de que su hijo verdaderamente sea recibido en Suiza legalmente y tenga un estatus migratorio legal es que sea menor de edad. Eso es lo más importante. Después, las otras cosas se pueden conseguir, se pueden lograr, pero lo más importante es que sea menor de edad. Si te ha gustado este episodio, te invito a que me dejes un poderoso like, que me escribas y me digas qué te pareció. Muchos saludos y nos vemos en un próximo episodio.